Tiempo. En esta ocasión voy a presentarles una experiencia sensorial agradable en el cual yo busco transmitir mi pasión por el café. Para mi dosificación utilicé 20 gramos de café molido en un tiempo de 24 segundos. Aquí les presento mis espressos. Pueden remover un poquito con la picholita para mover los oídos del espresso y van a poder sentir una suavicidez, un poco de dulzor y un ligero amargo al final. Luego voy a proceder a preparar las bebidas con leche. Permiso. Para estas bebidas con leche he decidido utilizar una leche de almendras vegetal bajo en grasas, pero que contiene la proteína necesaria para generar una buena textura en mi bebida colores. Con leche de almendras va a aportar un dulzor a mi bebida en taza. También van a poder sentir un agradable sabor a maní tostado, caramelo. Quizás encuentren un ligero sabor a canela. Voy a proceder a mostrarles mi bebida propia del dulzor. El primer procedimiento que voy a realizar es infusionar mis espressos con esas naranjas. Cada uno contiene 20 gramos. Bueno, estas naranjas lo que va a aportar a mis espressos es realzar un poco más la acidez. Un aproximado de 90 a 100 gramos de hielo. Voy a agregar mis dos espressos infusionados con la naranja. Luego voy a proceder a agregarle 40 gramos de arándanos en su forma natural. Dos onzas de cold vudú. Una once y media de jarabe de goma. Procedemos al cuarto. Voy a pasar a colar toda mi bebida. El propósito de esta bebida en sí es que sea súper refrescante. Van a poder sentir un cuerpo denso de la bebida. Súper cremosito. Va a tener un sabor tropical. Van a poder sentir el aroma a arándanos. Y un ligero sabor al final a chocolate. Y bueno, con esto termina mi presentación. Muchas gracias. Tiempo. Tiempo. Mi nombre es Manuel Santur. En esta oportunidad como parte de mi evaluación para barista profesional. Voy a presentar tres bebidas. La primera que consta con un espresso. La segunda con una bebida de leche. Y la tercera una bebida de mi propia autoridad. Así que a continuación voy a pasar a hacer mi espresso. Permiso. Bien. Me presento mi espresso que está elaborado con un café de Cajamarca cosechado a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Este espresso tiene una acidez baja con una dulzura promedio media y el bitter un poco fuerte por el mismo que está fresco el café. Por favor, pueden servir. Y estoy usando una leche entera y una leche deslactosada. Aprovechar un poco lo que es la dulzura de leche de la pesada. Ustedes van a notar un poco el cursor de esta bebida. Para la preparación de este espresso, yo estoy usando un promedio de 19 gramos de café. Y estoy usando un tiempo de extracción de 26 segundos. Disfruten por favor de tu bebida. Ahora voy a proceder a preparar mi siguiente bebida que es mi bebida de alcohol. Vamos a filtrar nuestro espresso para liberar el ácido del espresso. Para poder usar el ácido de la cereza y del durazno. Vamos a agregar carabe de durazno y de cereza. Una onza de carabe de goma. Aquí es nuestro espresso. Vamos a lograr una espuma abundante. Porque es una gría refrescante. Vamos a lograr con esta bebida. Un aroma muy agradable, muy aromática. Y vamos a obtener unos sabores bastante dulzones. Por la misma cereza y el durazno tenemos. Lo hemos vertido ya para allá. Bueno, ante todo quiero agradecer a ustedes como profesores. Por el hecho de habernos compartido su conocimiento. Y hacernos mejores profesionales. Tiempo. Tiempo.